Música 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 Son muchas versiones al respecto, lo único cierto es que la mujer necesita informarse sobre el climaterio, aprender a reconocer los problemas, entender las causas y saber sobrellevar esta etapa de su vida. El climaterio es una etapa por la que vamos a pasar todas las mujeres, es una etapa que dura más o menos 25 años, una etapa donde se van a producir una serie de cambios y lo ven como algo molesto, muchas personas tienen a decir, a veces como por menopreciar a la paciente o a la persona, cuando está algo irritada, de que está menopausica, como es, se han acostumbrado a decir que la menopausia es como el climaterio, en realidad la menopausia es una sola fecha. Los síntomas de este periodo empiezan a advertirse en el ciclo conocido como premenopausia a causa de las alteraciones estrogénicas, la sensación de calor, la sudoración repentina, el encendido del rostro, la fatiga física y mental, los escalofríos, el vértigo y el insomnio son algunos de los signos de esta etapa. Este climaterio tiene varias etapas, una etapa de premenopausia, más o menos a partir de los 40 años aproximadamente, una perimenopausia y una posmenopausia. En la premenopausia empiezan a aparecer los primeros síntomas, los primeros síntomas hasta la fecha de la menopausia, que es la fecha de la última menstruación. Pueden aparecer los sofocos, pueden aparecer los cambios de carácter, puede aparecer el insomnio, empieza a aparecer alteraciones en la regla. El climaterio es considerado como un periodo de involución, pues aparece asociado a diversas manifestaciones físicas y emocionales que alteran la calidad de vida de la mujer, como la osteoporosis, la diabetes, los problemas cardiovasculares y de salud mental, la irritabilidad y la disminución del deseo sexual. El climaterio corresponde a un cambio biológico y social, por tanto, sus efectos dependerán del nuevo estilo de vida que asuma la mujer, sobre todo en su alimentación. En primer lugar, todos los productos derivados de cálcio, productos naturales que contengan fitoestrógenos, por ejemplo, la leche de soya, el pescado, el brócoli, todas las verduras con hojas verdes. Su alimentación debe ser más saludable, tratar de disminuir todo lo que son frituras, disminuir los carbohidratos. No eliminarlos del todo, porque los carbohidratos tienen vitaminas que van a ayudar a un mejor metabolismo de la mujer y de toda la persona. Abundante en verduras, en fruta. No olvidar los ejercicios físicos. Tenemos que tratar de cuidarnos desde jóvenes para este año. Tratar de llevar una vida saludable, libre de tabaco, de consumo de alcohol, de bebidas muy azucaradas y hacer ejercicios físicos. Por eso, aquí en la Fuerza Aérea tenemos nuestro consultorio de consejería. Tratamos de preparar a las mujeres para esta etapa. Tenemos talleres donde hacemos actividades, desde física, que comprende talleres de música, talleres de baile, de aeróbicos y charlas. Al cargo de psicólogas, de obstetras, de ginecólogos, que ayudan a la mujer a empoderarse de esta etapa y a elevar y a mejorar su autoestima. Que no tengan miedo a los síntomas, que las hacen disminuirse, sentirse menos como mujeres. Debemos aceptar el climaterio como una etapa normal de la vida, para evitar frustraciones y de esta manera aprender a saber aumentar las posibilidades de ser felices. El apoyo de nuestra familia es muy importante.